Coloca laurel en la varices y quedarás agradecido hoy, mañana y siempre. Muchas personas no le gusta vestir ropas cortas porque sienten que las varices se ven feas y otras no salen de casa porque sienten mucho dolor. Hasta hoy te estarás sintiendo así. Porque te voy a enseñar un remedio natural que elimina varices y dolores articulares. Elimina venas varicosas rápidamente. Lo único que tienes que hacer es buscar un frasco de vidrio. En este vamos a añadir una pequeña cantidad de romero. El romero que añadiré está seco, si consigues romero fresco mucho mejor. Dejarás de sentir vergüenza porque te vean y jamás sentirás más molestias. Porque después que conozcas este remedio, lo prepararás una y otra vez. Ahora también añadiremos unas cuantas hojas de laurel, si lo tienes en aceite mucho mejor. Este es muy efectivo gracias a sus propiedades antiinflamatorias, que ayudará a desinflamarlas, mejorar la circulación y reducir bastante el dolor que provocan. Añadiré también aceite de coco. De este echaré solo 3 cucharadas. El aceite de coco también es un potente antiinflamatorio natural y ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Actúa fortaleciendo las paredes de los vasos sanguíneos, lo que ayuda a que estos sufran menos daños, se inflamen o agranden menos. De igual manera colocaré 3 cucharadas de aceite de oliva. Este también es antiinflamatorio. Su riqueza en polifenoles y en vitamina E, le otorga a este producto poderosas propiedades antioxidantes, que ayudan a reducir la sensación de tensión en la zona afectada por las varices, debido a su efecto calmante. Ahora lo que haré es mezclar muy bien el laurel, el romero y los aceites y voy a cerrar muy bien este frasco, porque no lo vamos a usar de una vez. Este lo vamos a dejar aquí por 24 horas. Cuando pase el tiempo, este aceite estará listo para usarse. El saludo de hoy es para Marielis Rodríguez desde Venezuela y para Mayerlin Fonseca desde Colombia. Gracias por ser parte de nosotros. Tú también recuerda decirme desde donde me escribes para en el próximo video enviarte un saludo especial. Este aceite ya está listo para usarse. Lo único que tienes que hacer es, aplicarlo en toda la piel donde están las varices dando ligeros y suaves masajes circulares durante 5 minutos. Realiza este mismo procedimiento durante 7 días todas las noches y enseguida notarás la diferencia. Si eres alérgica a algunos de estos productos no lo utilices. Si llegaste hasta aquí mirando este video, dime, adiós varices. Así sabré que lo viste completo y seguiré muy agradecida de ti. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.